Del libro a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, vigésimo tercera edición española, año 1984, os pido a todos la consagración. 1 de enero de 1984, fiesta de Santa María, Madre de Dios. Tened ánimo. Comenzad este nuevo año a la luz de mi divina maternidad. Hijos predilectos, esta fiesta debe ser para todos vosotros un signo de confianza y de esperanza. Tened ánimo. Yo soy la madre de la gracia y de la misericordia. Si el nuevo año se abre en medio de nubes que se condensan amenazadoras en el horizonte, si la humanidad es incapaz de encontrar el camino de su retorno a Dios, si en el mundo aumentan las fuerzas disgregadoras del mal y de la muerte, si la inseguridad y el miedo marcan el transcurso de vuestros días, volved vuestra mirada a mí como madre de la divina misericordia. Hoy me inclino sobre esta generación tan enferma y amenazada con el amor que una madre tiene hacia los hijos más necesitados y expuestos al peligro. Con mis manos inmaculadas recojo todos los sufrimientos y las inmensas miserias de la humanidad y las presento al corazón de mi hijo Jesús para que él haga descender sobre el mundo el río de su amor misericordioso. Tened ánimo, porque Jesús os ama con su ternura divina y vuestra Madre Celeste está siempre entre vosotros para compartir dificultades y peligros. Tened ánimo, soy la Madre del Salvador y de vuestro Redentor. Jesús os ha redimido para siempre sobre la cruz, sufriendo y muriendo por vosotros. Su sacrificio tiene un valor infinito que trasciende al tiempo. Su sangre, sus heridas, su dolorosa agonía, su atroz muerte en la cruz tienen un valor de salvación también para la presente generación, que sin él andaría perdida. Este sacrificio suyo se renueva místicamente en cada santa misa que se celebra. Al general y renovado rechazo de Dios responde aún con infinita capacidad de reparación su renovada y dolorida súplica. Padre, perdónales, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Al desbordamiento del mal y del pecado se ofrece hoy de nuevo a la Divina Justicia la sangre inocente del verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A la amenaza de guerra y destrucción responde la certeza de la real presencia entre vosotros de Jesús en la Eucaristía, que es la vida y para siempre ha vencido al pecado y a la muerte. Al comienzo de este nuevo año mirad a Jesús vuestro Redentor y a vuestra Madre Celeste que os consuela y os conduce a penetrar en el admirable designio de vuestra salvación. Tened ánimo, yo soy la Madre y la Reina de la Paz. A través de mí vendrá a vosotros la paz. Escuchad mi voz y dejaos conducir por mí con docilidad. En vísperas de las grandes pruebas que os aguardan, en la amenaza temida ya por todos de una nueva y espantosa guerra, sabed que mi presencia entre vosotros, confirmada hoy de tantos modos y con tantos prodigios, es un signo que os anuncia como al final de la gran prueba. Sólo mi corazón inmaculado triunfará. Será en todo el mundo la victoria del amor y de la paz. Santuario de Castelmonte, Udine, 21 de enero de 1984 Durante la concelebración inmediatamente después del Evangelio Fiesta de Santa Inés Virgen y Mártir Mi libro Acepto el homenaje de los que habéis subido aquí arriba a mi santuario para dar las gracias a vuestra Madre Celeste por el libro. ¡Cuántas dificultades ha encontrado mi libro! Pero cuánto bien ha hecho en todas las partes del mundo, traducido ya a tantas lenguas. Ha sido el instrumento que ha llevado al alma y al corazón de muchos hijos predilectos la voz de la Madre Celeste, la manifestación de mi designio materno, la invitación a recogeros todos en el refugio de mi corazón inmaculado. Con la simplicidad de un niño que escucha a la Madre. Él no pregunta por qué habla o cómo habla o a dónde lo conduce con sus palabras. La ama y la escucha, hace todo lo que le dice. Entonces el niño es feliz porque se siente así guiado e iluminado por la Madre. Y conducido por ella y formado por sus palabras, cada día crece en la vida. Así debe ser para vosotros. Leedlo con sencillez, sin plantearos tantos problemas. ¿Cómo hablo, por qué hablo, dónde hablo? A mí me interesa sólo que viváis cuanto os he dicho. Entonces vuestro corazón arderá de amor. Mi luz iluminará vuestra alma y os transformaré interiormente y os conduciré cada día a hacer lo que agrada al corazón de Jesús. Si estáis consagrados a mí, yo os tomo como sois, con vuestras limitaciones, con vuestros defectos y pecados, con vuestra fragilidad. Pero luego, cada día, os voy transformando para conduciros a ser según el designio que Dios ha confiado a mi corazón inmaculado. ¿Qué digo en este mi libro? Trazo un camino sencillo y bello, pero difícil. ¡Oh, cuán difícil! Que es necesario recorrer si queréis vivir la consagración. Os enseño cómo se debe vivir la consagración. Os enseño cómo se vive. Os formo concretamente a vivir conmigo. Os digo las cosas que más llevo en el corazón porque son las mismas que Jesús os ha dicho en el Evangelio. Que hoy tiene que ser vivido con la sencillez de los pequeños, con el ardor de los mártires, con la fidelidad de valerosos testigos. Debe ser vivido a la letra. Así pues, os llamo a la oración, a la penitencia, a la mortificación, a la práctica de las virtudes, a la confianza, a la esperanza, al ejercicio de una caridad cada vez más perfecta. Esto es cuanto yo deseo deciros. No os detengáis, por tanto, en las predicciones que os hago tratando de haceros comprender los tiempos que vivís. Como madre, os digo los peligros que corréis, las amenazas que se ciernen sobre vosotros, todo lo que os podría sobrevenir de mal. Pero solo porque todo este mal puede ser aún evitado. Los peligros se pueden eludir. El designio de la justicia de Dios puede cambiarse siempre por la fuerza de su amor misericordioso. Aun cuando os predigo los castigos, recordad que en cada momento puede cambiarlo todo la fuerza de vuestra oración y de vuestra penitencia reparadora. No digáis, por tanto, cuanto nos ha predicho no se ha cumplido, sino dad gracias conmigo al Padre Celeste, porque de la respuesta de la oración y de consagración, por vuestro sufrimiento, por los inmensos padecimientos de tantos hijos míos, Él aplaza aún el tiempo de la justicia para que florezca el de la gran misericordia. Zompita, Udine, 24 de enero de 1984, fiesta de San Francisco de Sales, mis signos. Hijos predilectos, acojo este rosario que juntos recitáis con tanto amor y fervor. Como madre os digo que estoy a vuestro lado representada por la estatua que tenéis aquí. Cada una de mis estatuas es signo de mi presencia y os recuerda a vuestra Madre Celeste. Por esto debe ser honrada y colocada en los lugares de mayor veneración. Como miráis con amor la fotografía de una persona querida, porque os transmite su recuerdo y figura. Así debéis mirar con amor toda imagen de vuestra Madre Celeste, porque os transmite su recuerdo. Más aún, se hace signo de una particular presencia entre vosotros. ¿Cómo me entristece el hecho hoy tan frecuente de ser sacada fuera de las iglesias? A veces se me pone afuera en un corredor exterior como una baratija cualquiera. A veces se me coloca al fondo de la iglesia, de modo que ninguno de mis hijos me puede ver ni venerar. Signo de cuánto agradezco la justa veneración dada a mis imágenes. Lo tenéis en lo que obro a través de esta pequeña estatua. Es un triple signo el que os doy. El de mis ojos que se reavivan de improviso, el de mi rostro que cambia de color y el de mi corazón que emana perfume hora leve, hora más fuerte. Con el signo que os doy de mis ojos os quiero dar a entender que vuestra Madre Celeste nunca como en los tiempos presentes os mira con sus ojos misericordiosos. Ella no está alejada de vosotros. Conoce todas las dificultades en que os encontráis, los momentos difíciles que vivís, con todos los sufrimientos que os aguardan, con las grandes cruces que debéis llevar. Y con estos ojos miro a todos, a los alejados, a los ateos, a los drogadictos, a mis pobres hijos pecadores, para conocerlos tal cual son, para ayudarlos, para guiarlos por el camino del bien, del retorno a Dios, de la conversión, de la oración, del ayuno y de la penitencia. De modo particular os miro a vosotros mis predilectos objeto de mi materna complacencia. Sobre todo os miro a vosotros predilectos de mi movimiento sacerdotal, que sois objeto de mi complacencia. Os miro y os ilumino con mi misma belleza. En vosotros reflejo mi candor de cielo. Debéis ser lirios por vuestra pureza, rosas por vuestro perfume, ciclámenes por vuestra pequeñez. Componed así esta hermosa corona de amor que haga florecer la corona de espinas de mi dolor. Con el signo que os doy con el color de mi rostro os quiero indicar que soy la madre de todos y que participo también hoy en todas vuestras necesidades. Y me alegro con vuestras alegrías, pero sufro con vuestros numerosos sufrimientos. Cuando una madre está contenta y salta de gozo, veis como su rostro se arrebola. Cuando está preocupada por la suerte de sus hijos, veis como su rostro palidece. Si esto le pasa a una madre de la tierra, también me pasa a mí y es el signo que os doy tan humano y materno para deciros que como madre participo verdaderamente en todos los momentos de vuestra existencia. Cuando sufrís, yo sufro. Cuando os alegráis, yo me alegro. Cuando sois buenos, yo salto de gozo. Cuando me amáis, me enciendo toda por la alegría que me dais. Con el signo que os doy del perfume que emano más o menos fuerte, os quiero indicar que yo estoy siempre entre vosotros, pero especialmente cuando tenéis más necesidad de ello. Si no percibís el perfume o lo advertís de manera muy leve, no es porque yo no os ame o seáis malos. Una madre ama con predilección misericordiosa también a los que tienen mayor necesidad de ella. Comprended entonces por qué mi materna compasión se dirige hacia los pecadores, a todos, pero especialmente a los más alejados, a los más necesitados de la divina misericordia. Cuando me aparecí en Fátima, os enseñé a orar a mi hijo Jesús así. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Yo amo a todos, comenzando por los más alejados, por estos pobres hijos míos pecadores, de los que soy el refugio materno y seguro. Mirad mis ojos misericordiosos que derraman lágrimas de dolor y de compasión. En tantas partes yo doy este signo haciendo que mis ojos viertan copiosas lágrimas hasta de sangre. Para daros un signo de mi presencia, otorgar a vuestra vida un seguro sostén, para invitaros a la alegría y a la confianza, en medio de las tribulaciones que vivís en muchas partes del mundo, yo aún doy mis maternos mensajes que os dan la certeza de que os sigo y estoy con vosotros. Vivo con vosotros, os preparo todo y os llevo de la mano por el difícil camino de este tiempo de purificación. Signo perfumado de mi materna presencia, son las apariciones que realizo aún en muchas regiones de la Tierra. Sí, en estos tiempos me aparezco en Europa, en Asia, en África, en América y en la lejana Oceanía. Todo el mundo está envuelto en mi manto materno. En la lucha que desde ahora ya se hace conclusiva entre yo y mi adversario, mi presencia extraordinaria os asegura que mi victoria ha comenzado ya. Cuánto os amo, hijos míos predilectos, a vosotros a quienes tanto os he dado, os pido que me améis más. San Marco Sudine 28 de enero de 1984 Fiesta de Santo Tomás de Aquino Mi don para vosotros En vuestra vida todo os viene dispuesto en cada detalle por la providencia de Dios Padre y vuestra Madre Celeste. Los momentos de sufrimiento, los de las pruebas espirituales y de dificultades interiores, los momentos de alegría y de consuelo, los momentos de particular fervor y de unión conmigo. Todo es don de Dios para vosotros que Jesús os otorga a través del corazón inmaculado de vuestra Madre Celeste. Por esto es también un don mío. Cuando mi corazón que está lleno de gracia y amor se abre y derrama sobre vosotros mi materna predilección que os alienta y consuela, ¿qué otra cosa puede ser este abrirse de mi materna ternura, de la plenitud de mi corazón inmaculado, sino un regalo que os hago? Misión de la Madre es preparar cada día este don para sus hijos, para todos. Para los más alejados es un don de misericordia y de perdón. Para los pecadores es un don doloroso de llamada para que entren por el camino del bien. Para todos los que sufren es un don de compasión y de consuelo. Para todos los moribundos es un don de sostén. Ayudándoles a cerrar bien su vida aquí abajo y abrir de par en par la puerta de oro de la vida que les espera. Para vosotros mis predilectos es un don de particularísima predilección que tiene su expresión en ordenar cada cosa y en disponer cada circunstancia de vuestra jornada como un hermosísimo bordado tejido con los dedos de vuestra Madre Celeste. El estar junto a vosotros el recogeros en oración el recitar con frecuencia mi oración del Santo Rosario el amaros así aun con vuestras debilidades y humanas miserias todo es un don de mi corazón inmaculado. Caminad siempre unidos tomados de la mano como tantos hermanitos orando juntos amando juntos amando juntos gozando y sufriendo juntos porque ya desde ahora os he revelado mi designio que debe realizarse en una perfecta unidad don de mi corazón inmaculado oh sí don particularísimo es también el libro que contiene mis mensajes en mi libro está ya revelado lo que vosotros debéis conocer si lo sabéis leer está todo mi designio en su preparación en su dolorosa realización en su luminoso y victorioso cumplimiento leedlo hijos míos predilectos meditadlo vividlo no tengáis dudas yo os hablo a través de aquellas palabras estoy presente y me manifiesto comprenderéis solo mañana el valor de este mi materno mensaje un don de mi corazón inmaculado es el designio que os he revelado cuando os hablo uso vuestras palabras humanas pero mientras vosotros habláis a través de la experiencia que tenéis de vuestra vida terrena yo os hablo a través de la luz del paraíso en el corazón de mi hijo Jesús y en el profundo misterio de la santísima trinidad se compone una única realidad que liga en una verdadera comunión de vida el presente el pasado y el futuro la iglesia que triunfa y goza ya en el cielo la que sufre se purifica en el purgatorio y la que lucha aún peregrina sobre vuestra pobre tierra en la visión de esta divina comunión que ya ahora nos une os hablo siempre en la luz de la eternidad de modo que para mí no hay diferencia entre mis hijos que viven aquí en el paraíso entre los que todavía están en el purgatorio y los que todavía caminan en la tierra por esta razón yo veo cercanos a vosotros a vuestros hermanos y mis predilectos que han llegado ya aquí arriba miembros aún más preciosos de mi movimiento y que componen una armonía tan hermosa sentidlos junto a vosotros a estos vuestros hermanos sacerdotes que han arribado ya aquí arriba porque forman siempre parte de mi movimiento sentidlos miembros vivos activos militantes preciosos de mi ejército victorioso que combate a mis órdenes donde mi corazón inmaculado para la iglesia es mi movimiento él es sólo obra mía desde hace 11 años lo difundo en todas las partes del mundo llamo a los hijos y ellos responden desde hace 11 años estoy realizando una obra maestra de amor y misericordia para el triunfo de mi corazón inmaculado todo lo que os he dicho se realizará a la letra la iglesia comprenderá cada vez mejor como el movimiento sacerdotal mariano es un don de mi corazón inmaculado porque también quiero con él darle la certeza de mi perenne presencia y de mi materna protección pero sobre todo don de mi corazón inmaculado será el nuevo pentecostés como en el cenáculo de Jerusalén los apóstoles reunidos en oración conmigo prepararon el momento del primer pentecostés así en el cenáculo de mi corazón inmaculado y por tanto en los cenáculos donde os reunís en oración apóstoles de estos últimos tiempos con vuestra madre celeste podéis obtener una nueva fusión del espíritu santo será el espíritu de amor con su potente acción de fuego y de gracia quien renovará desde sus cimientos todo el mundo será él el espíritu de amor con su gran fuerza de santidad y de luz quien llevará a mi iglesia un nuevo esplendor a volverla por tanto humilde y pobre evangélica y casta misericordiosa y santa será el espíritu de amor a través del fuego de innumerables sufrimientos quien renovará todo lo creado para que retorne a aquel jardín de Dios nuevo paraíso terrenal en el que Jesús estará siempre con vosotros como un sol de luz que irradiará por doquier sus rayos 2 de febrero de 1984 presentación del niño Jesús en el templo mi alma traspasada en el momento en que presento a mi niño Jesús en el templo y mi corazón rebosa de materna felicidad al ver como el Espíritu Santo ha revelado a dos sencillos ancianos criaturas el arcano designio del Padre mi alma queda traspasada por las proféticas palabras que se me dirigen él será puesto como signo de contradicción para salvación y ruina de muchos y una espada traspasará tu alma ve también así revelado el profundo misterio de mi divina y universal maternidad es un misterio de amor mi corazón de madre se abre al amor de manera perfecta ninguna otra criatura puede poseer ya una tan profunda capacidad de amor si la extensión del amor materno se puede medir por el número de hijos pensad que grande debe ser el amor de vuestra madre celeste a quien Jesús ha confiado como hijos suyos a todos los hombres que inmenso es mi amor de madre abraza a todos y a cada uno en particular sigue a cada uno en su camino participa en las dificultades comparte vuestros sufrimientos os ayuda en todas las necesidades os socorre en los peligros vigila en los momentos decisivos no abandona ni olvida jamás a ninguno penetrad en el secreto de mi amor materno y seréis siempre consolados es también un misterio de dolor en el momento en que el sacerdote devuelve al niño Jesús en mis brazos y lo contemplo a los 40 días de nacido tan hermoso con la frescura de una flor recién abierta la voz profética del anciano Simeón me lo hace contemplar con la mente ya extendido sobre la cruz entonces mi alma queda verdaderamente traspasada por una espada soy la madre del alma traspasada porque mías son también desde entonces todas vuestras heridas oh hijos como mías fueron las de mi hijo Jesús vivís días de grandes sufrimientos que aumentan cada vez más especialmente para vosotros mis predilectos el tiempo que vivís está señalado por toda clase de heridas causadas por un general y persistente rechazo de Dios por un gran olvido de vuestros deberes por un difundido hábito de ignorar y no obedecer ya más a los mandamientos de la ley de Dios en la iglesia la confusión aumenta son demasiado pocos los que acogen mi invitación a dejarse formar y conducir por mí con la humilde docilidad de mi niño Jesús así la tiniebla se espesa en las mentes en los corazones y en las almas soy vuestra madre del alma traspasada estoy a vuestro lado para cerrar vuestras heridas no os desalentéis orad haced penitencia sed dóciles y pequeños dejaos formar por mí dejaos llevar en mi corazón sobre las aguas tempestuosas ánimo hoy sobre todo mi alma traspasada quiere derramar sobre vosotros la plenitud de su luz y de su gracia os encierro en mi corazón cada día os llevo al templo del señor y desde mis brazos maternos os deposito sobre su altar como víctimas preparadas por mí y gratas a él para la salvación del mundo 19 de marzo de 1984 solemnidad de San José mirad a mi esposo José hijos míos predilectos mirad hoy a mi castísimo esposo José que es ejemplo para todos en secundar con amor con pureza con fe y con perseverancia al designio de Dios en la vida fue para mí esposo casto y fiel precioso colaborador en la custodia amorosa del niño Jesús silencioso y diligente trabajador atento a que no nos faltasen nunca los medios necesarios para nuestra humana existencia justo y fuerte en el cumplimiento cotidiano de la misión que le confió el Padre Celeste cuánto amaba y seguía cada día el admirable crecimiento de nuestro divino Hijo Jesús y Jesús le correspondía con un afecto filial y profundo cómo le escuchaba y le obedecía cómo le confortaba y ayudaba también en vosotros hijos predilectos quiero que florezcan aquellas virtudes que tanto le perfeccionaron en el cumplimiento de su designio providencial estén en vosotros su silencio y ocultamiento necesarios en estos tiempos para que podáis cumplir el designio que os he confiado vivid alejados del ruido y del bullicio de los gritos y del alboroto del que cada vez estáis más rodeados mantened vuestra quietud interior en un silencioso coloquio con Jesús y con vuestra madre celeste no participéis nunca en espectáculos profanos y cerrad los ojos a las fáciles seducciones del mundo sabed sustraeros a la sutil táctica de la perversión moral hoy difundida de manera tan peligrosa y solapada por la prensa y la televisión no malgastéis el tiempo delante del televisor robando así preciosos momentos a la oración y a la escucha de mi palabra esté también en vosotros su pureza virginal en un desapego que yo quiero mayor de vosotros mismos de las criaturas y de las cosas humanas para ser interiormente libres y capaces de amar y de cumplir con fiel perseverancia todo lo que el Señor os pide imitad a mi amadísimo esposo José en su oración humilde y confiada en el fatigoso trabajo en la paciencia y en su gran bondad confiad mi movimiento y a vosotros mismos a su poderosa protección como supo defender la vida amenazada del niño Jesús así ahora defenderá mi obra de amor en el momento en que mi adversario la ataque y combata con toda su furia con él y con nuestro divino niño Jesús a todos os alentamos y os bendecimos 25 de marzo de 1984 fiesta de la Anunciación de María Santísima pido a todos la consagración contemplad el momento inefable de la Anunciación cuando el Arcángel Gabriel enviado por Dios recibe mi sí para realizar el eterno designio de redención y el gran misterio de la encarnación del Verbo en mi seno virginal y comprenderéis entonces el por qué os pido consagraros a mi corazón inmaculado sí yo misma he manifestado mi voluntad en Fátima cuando me aparecí en 1917 se la he pedido repetidas veces a mi hija Sor Lucía que se encuentra aún sobre la tierra para cumplir esta misión que le he confiado en estos años le he pedido insistentemente a través del mensaje confiado a mi movimiento sacerdotal hoy pido de nuevo a todos la consagración a mi corazón inmaculado la pido ante todo al Papa Juan Pablo II mi primer hijo predilecto que con ocasión de esta fiesta la realiza de manera solemne después de haber escrito a los obispos del mundo para que la hagan en unión con él por desgracia la invitación no ha sido acogida por todos los obispos especiales circunstancias no le han permitido todavía consagrarme expresamente a Rusia como repetidamente he pedido como ya os he dicho esta consagración me será hecha cuando ya estén en vías de realización sangrientos acontecimientos bendigo ese valeroso acto de mi Papa que ha querido consagrar el mundo y a todas las naciones a mi corazón inmaculado lo acojo con amor y gratitud y por él prometo intervenir para abreviar mucho las horas de purificación y para hacer menos dura la prueba pero pido también esta consagración a todos los obispos a todos los sacerdotes a todos los religiosos y a todos los fieles esta es la hora en que toda la iglesia se debe recoger en el seguro refugio de mi corazón inmaculado porque os pido la consagración cuando se consagra una cosa se la sustrae a todo otro uso profano para destinarla solo al uso sagrado así sucede con un objeto cuando se le destina al culto divino pero puede serlo también cuando una persona cuando Dios la llama a rendirle un culto perfecto comprended por tanto como el verdadero acto de vuestra consagración fue el del bautismo con este sacramento instituido por Jesucristo se os comunicó la gracia que os injerta en un orden de vida superior al vuestro esto es en el orden sobrenatural participáis así de la naturaleza divina entráis en una comunión de amor con Dios y vuestras acciones tienen por esto un nuevo valor que supera el de vuestra naturaleza porque tienen un verdadero valor divino después del bautismo estáis ya ordenados a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad y consagrados a vivir en el amor del Padre en la imitación del Hijo y en la plena comunión con el Espíritu Santo el hecho que caracteriza el acto de la consagración es su totalidad cuando os consagráis desde ese instante lo estáis enteramente y para siempre cuando os pido la consagración a mi corazón inmaculado es para haceros comprender que debéis entregaros completamente a mí de manera total y perenne para que pueda disponer de vosotros según la voluntad de Dios debéis entregaros de modo completo dándomelo todo no debéis entregarme a algo y retener todavía alguna cosa para vosotros debéis ser verdaderamente y solamente del todo míos y luego os debéis entregar a mí no un día sí y otro no o por un periodo de tiempo hasta que vosotros queráis sino para siempre es para subrayar este importante aspecto de completa y duradera pertenencia a mí vuestra madre celeste el por qué yo os pido la consagración a mi corazón inmaculado cómo debéis vivir vuestra consagración si meditáis el inefable misterio que hoy recuerda la iglesia comprenderéis cómo debe vivirse la consagración que os he pedido el verbo del padre por amor se me ha confiado completamente después de mí sí descendió del cielo a mi seno virginal se me ha confiado en su divinidad el verbo eterno la segunda persona de la santísima trinidad después de la encarnación se ha escondido y recogido en la pequeña morada milagrosamente preparada por el espíritu santo de mi seno virginal se me ha confiado en su humanidad de manera tan profunda como cualquier otro hijo se confía a su madre de la que todo lo espera sangre carne respiración alimento y amor para crecer cada día en su seno y luego después del nacimiento cada año crecer siempre junto a su madre por esto así como soy madre de la encarnación así también soy madre de la redención que tuvo aquí su admirable comienzo vedme aquí por ello íntimamente asociada a mi hijo Jesús colaboro con él en su obra de salvación durante su infancia adolescencia y sus 30 años de vida oculta en nazaret y su ministerio público durante su dolorosa pasión hasta su cruz donde ofrezco y sufro con él y recojo sus últimas palabras de amor y de dolor con las cuales me da como verdadera madre a toda la humanidad hijos predilectos llamados a imitar en todo a Jesús porque sois sus ministros imitadlo también en esta su total entrega a la madre celeste por esto os pido que os entreguéis a mí con vuestra consagración podré ser así para vosotros madre atenta e interesada en haceros crecer en el designio de Dios para realizar en vuestra vida el gran don del sacerdocio al que habéis sido llamados os llamaré os llevaré cada día a una cada vez mejor imitación de Jesús que debe ser vuestro único modelo y vuestro mayor y único amor seréis sus verdaderos instrumentos fieles colaboradores de su redención hoy esto es necesario para la salvación de toda la humanidad tan enferma y alejada de Dios y de la iglesia el Señor la puede salvar con una extraordinaria intervención de su amor misericordioso y vosotros sacerdotes de Cristo y mis hijos predilectos estáis llamados a ser los instrumentos del triunfo del amor misericordioso de Jesús hoy esto se hace indispensable para mi iglesia que debe ser curada de las llagas de la infidelidad y de la apostasía para retornar a una renovada santidad y a su esplendor vuestra madre celeste quiere curarla a través de vosotros mis sacerdotes pronto lo haré si me dejáis obrar en vosotros si os confiáis con docilidad y sencillez a mi misericordiosa acción materna por esto una vez más hoy con dolorosa súplica os pido a todos que os consagréis a mi corazón inmaculado 20 de abril de 1984 viernes santo junto a cada altar soy vuestra madre tan dolorida me encuentro al lado de mi hijo Jesús en el momento en que sube al calvario extenuado por un inmenso sufrimiento y por el peso de la cruz que lleva con mansedumbre y con amor los pies dejan sobre el camino huellas de sangre las manos estrechan la cruz que pesa sobre la espalda llagada el cuerpo está herido y magullado por la terrible flagelación sufrida de la cabeza descienden arroyuelos de sangre que brotan de las heridas abiertas por la corona de espinas que fatiga siente Jesús al subir que sufrimiento le cuesta cada paso que da hacia la cima del calvario se tambalea se detiene es sacudido por los estremecimientos de la fiebre y el dolor se inclina como para recoger nuevas fuerzas no puede más y cae a tierra he aquí el hombre he aquí hijos vuestro rey querría recogerlo con el ímpetu de mi corazón de madre ayudarlo con la fuerza de mi dolor sostenerlo con el consuelo de mi presencia le acaricio con el gemido de mi oración le acompaño con la angustia de una madre herida le conduzco hacia la cima del gólgota sobre mi corazón inmaculado unido ya al suyo en una única oblación la voluntad del padre estoy a su lado cuando le despojan de sus vestidos y con gesto de madre comprendido y permitido por los verdugos entrego mi cándido velo para proteger su pudor lo contemplo cuando lo extienden sobre el patíbulo oigo el martillo sobre los clavos que le traspasan los pies y manos me penetra el alma el terrible choque de la cruz contra el terreno que le hace estremecer de dolor estoy bajo la cruz en este viernes santo viviendo junto a mi hijo jesús las largas y terribles horas de su pasión me envuelve como un manto la paz que desciende de su cuerpo inmolado me invade como un río de gracia y siento abrirme a una inmensa capacidad de amor mi alma se abre a una nueva y más grande vocación materna mientras mi corazón inmaculado recoge cada una de las preciosas gotas de su dolor durante las horas de su agonía este viernes santo ha iluminado verdaderamente cada día que el señor os ha concedido en vuestro terreno peregrinar o hijos míos porque en este día habéis sido redimidos mirad todos a aquel a quien os hoy han traspasado dejaos lavar por su sangre penetrar por su amor engendrar por su dolor esconder dentro de sus llagas reparar por su rescate redimir por su nuevo y eterno sacrificio este viernes santo se repite cada vez que Jesús se inmola por vosotros aunque de modo incruento en el santo sacrificio de la misa místicamente se renueva para vosotros el don supremo de esta jornada pero junto a Jesús que se inmola se repite también la ofrenda dolorosa de vuestra madre celeste que está siempre presente junto a cada altar sobre el que se celebra la santa misa como lo estuve durante el largo y doloroso viernes santo sea grande e irresistible vuestra confianza el mal todo el mal y el mismo espíritu del mal satanás vuestro adversario desde el principio ha sido vencido y reducido ya a perpetua esclavitud no os espante ni os turbe agitarse de hoy vivid en la alegría y en la paz de Jesús dulce y mansa víctima ofrecida sobre la cruz al padre como precio de vuestro perenne rescate ahora que la oscuridad ha descendido nuevamente sobre el mundo y la noche envuelve a la humanidad descarriada en este su viernes santo mirada a aquel a quien traspasaron para comprender que la victoria sobre el mal sobre el odio y sobre la muerte ha sido ya obtenida para siempre por la fuerza del amor misericordioso de Jesús vuestro divino redentor 13 de mayo de 1984 aniversario de la primera aparición en Fátima convertíos estos son mis tiempos mientras recordáis hoy mi primera aparición acontecida en Fátima en 1917 estáis viviendo los acontecimientos que entonces os anuncié estáis dentro del periodo en el cual la lucha entre yo la mujer vestida del sol y mi adversario el dragón rojo se encamina ya hacia su conclusión por esto aparezco aún de manera nueva más extraordinaria para confirmaros cuán habitual es mi presencia en medio de vosotros comunico a todos mi voluntad materna con un mensaje que hoy se ha vuelto más urgente y angustioso convertíos y arrepentíos de vuestros pecados convertíos y volved a Dios que os salva convertíos y caminad por la senda del bien del amor y de la santidad este es aún para vosotros el tiempo precioso de la conversión acoged mi invitación que de tantas maneras continúo todavía dirigiendo a mis hijos tan amenazados orad más orad con el santo rosario orad en cenáculos entre vosotros orad sobre todo en familia quiero que las familias cristianas retornen a orar conmigo y por medio de mí para que se salven de los grandes males que las amenazan mortificados con la penitencia y el ayuno corporal el ayuno que yo prefiero es el de abstenerse del mal y del pecado el de la renuncia al tabaco y al alcohol al cine y a la televisión no mires espectáculos televisivos que os corrompen en vuestra interior castidad e introduce en el alma tanta disipación sembrando en el corazón gérmenes del mal os pido también el ayuno corporal al menos de vez en cuando como os ha pedido mi hijo jesús en el evangelio cuando os ha dicho cierta clase de demonios solo se pueden arrojar con oración y el ayuno consagraos continuamente a mi corazón inmaculado y vivid en continua comunión de vida y amor conmigo soy la madre de la fe soy la virgen fiel y hoy debéis pedir mi auxilio para poder permanecer en la verdadera fe por esto os invito a escuchar y seguir al papa que tiene la promesa de jesús de la infalibilidad y a recitar con frecuencia el credo como renovada profesión de vuestra fe si hacéis cuanto os pido caminaréis conmigo cada día hacia vuestra conversión vivid bien este espacio de tiempo que el amor misericordioso de jesús os concede todavía vivid con confianza y con alegría el cercano momento del triunfo de mi corazón inmaculado 30 de junio de 1984 fiesta del corazón inmaculado de maría el misterio de mi corazón inmaculado venerad a mi corazón inmaculado hijos predilectos la iglesia os invita hoy a mirar el misterio de amor y de misericordia escondido en mi corazón inmaculado si veneráis mi corazón estáis dando alabanza a la santísima trinidad que en él recibe su mayor gloria porque ha hecho de este mi celeste jardín el lugar de su divina complacencia en él el padre se refleja con alegría el verbo se reclina como en una preciosa cuna el espíritu santo arde con la purísima luz de su divino amor si veneráis mi corazón inmaculado dad alabanza también a vuestra madre celeste porque en ellos esconde el misterio de mi predilección y de los privilegios de gracia de que he sido adornada por Dios y así veneráis también mis singulares privilegios de la inmaculada concepción de la divina maternidad de la corpórea asunción al cielo de la plenitud de gracia y de la perpetua virginidad a través de la vía de mi corazón entrar a comprender y a gozar la divina obra maestra que es vuestra madre celeste si amáis este corazón vosotros mismos sois revestidos de mi amor materno y de mi inmaculada misericordia en lo íntimo de mi corazón inmaculado se realiza el prodigio que cada día cumplo en vosotros de haceros cada vez más semejantes a mí y de transformar vuestra alma a imagen de la alma mía os comunico también mi espíritu para que podáis verdaderamente crecer en mi vida y llegar a ser hoy expresión de la presencia de vuestra madre celeste os formo la pureza de mente de corazón y de cuerpo así difundiréis en torno a vosotros el candor de mi luz inmaculada os comunico mi capacidad de amar y vuestro corazón se abrirá como refugio de salvación a todos los que se han extraviado en la senda del error y del pecado lleno de delicadeza vuestro modo de obrar para que podáis ser con todos buenos y misericordiosos doy consuelo y bálsamo a vuestros gestos para que podáis sanar las dolorosas heridas de los enfermos y de todos mis pobres hijos pecadores entonces vosotros mismos os convertís hoy en expresión concreta de mi amor materno si si reparáis el dolor de mi corazón inmaculado os hacéis para mí motivo de gran alegría y consolación porque a través de vosotros puedo obrar en estos años para construir mi proyecto de salvación es un gran proyecto que mantengo todavía secreto lo revelo solo a mis pequeños que acogen mi invitación de venerar a amar y a reparar mientras que los conduzco a comprender cada vez más el misterio de amor y de misericordia de mi corazón inmaculado san marino 5 de julio de 1984 ejercicios espirituales en forma de cenáculo con los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano de lengua italiana madre de jesús sacerdote hijos predilectos cuánto ha complacido a mi corazón este cenáculo continuado de fraternidad y oración que hacéis conmigo vuestra madre celeste soy la madre de jesús sacerdote mi corazón inmaculado fue siempre el altar sobre el que jesús quiso ofrecer al padre su ofrenda sacerdotal desde el inefable momento de la encarnación cuando el verbo del padre se asentó en mi seno virginal y la divinidad se anonadó asumiendo en él el primer germen de la naturaleza humana mi corazón inmaculado se convirtió en el altar sobre el que se realizó la primera acción sacerdotal de mi hijo jesús yo siempre le he acompañado en el perfecto cumplimiento de su perenne ofrenda de sacerdote y víctima desde el nacimiento en suma pobreza a la infancia pasada en el destierro desde la adolescencia transcurrida en humilde trabajo y dócil servicio a la vida pública consumada brevemente entre tantos sufrimientos e incomprensiones hasta el doloroso cumplimiento de su sangrienta agonía y muerte en la cruz toda la vida de jesús fue una continuada acción sacerdotal ofrecida con amor al padre por nuestra salvación en cada momento de esta ofrenda jesús quiso consigo a su madre para sufrir y para ofrecer por esto me he convertido en cooperadora con él en su obra de redención verdadera corredentora y soy sobre todo madre de jesús como sacerdote comprendéis entonces por qué siento una particular predilección por vosotros hijos míos a quienes ha sido confiado el gran don del sacerdocio estoy junto a vosotros en cada momento de vuestra jornada para que toda ella sea sacrificada y entregada al padre en una perenne ofrenda sacerdotal estoy a vuestro lado en el momento de la oración del trabajo en las horas de la alegría y del sufrimiento de la soledad y del abandono siempre estoy a vuestro lado cuando celebráis el santo sacrificio de la misa que renueva el que llevó a cabo Jesús sobre la cruz con Jesús que por medio de vosotros realiza hoy su sacrificio yo estoy siempre junto a cada altar para ofrecer con vosotros al padre celeste sobre mi corazón inmaculado la víctima preciosa de nuestra redención hoy es necesario poner más de relieve el valor de la santa misa como sacrificio que renueva de manera incruenta pero verdadera el sacrificio realizado por Jesús sobre el calvario son mis tiempos y estoy junto a vosotros hijos para acoger vuestra perenne acción sacerdotal por esto dejaos formar por mí con docilidad en estos ejercicios espirituales en forma de cenáculos continuos que deseos se difundan cada vez más os preparo dulcemente para vuestra oblación como corderillos os he recogido en mi redil para prepararos a la inmolación que os espera ahora os miro con complacencia porque secundáis mi acción que os dispone a ser ofrecidos al Señor sobre el altar de mi corazón inmaculado para la salvación del mundo 15 15 de agosto de 1984 fiesta de la asunción de María al cielo caminad en la luz desde viajaos transportar sobre la onda de su perfume de paraíso caminad a la luz de la fe estos son los tiempos en los que mis hijos corren el grave peligro de alejarse de la verdadera fe se difunden los errores se escuchan y se siguen se les hace propaganda y difusión sobre todo a través de la prensa incluso la de carácter religioso cuánta necesidad hay hoy de una prensa que difunda las verdades de la fe en su claridad y en toda su integridad es necesario pues vigilar orar y permanecer firmemente fieles al magisterio auténtico de la iglesia por esto os invito a escuchar las enseñanzas del papa y a recitar con frecuencia el credo como profesión de vuestra fe católica y también a meditar la completa profesión de fe compuesta por mi hijo predilecto que ya ha llegado aquí arriba el papa pablo sexto entonces permaneceréis en la verdadera fe hijos predilectos de vuestra madre celeste que es modelo para todos de cómo se debe creer custodiar amar y vivir la sola palabra de dios caminad a la luz de la gracia como un terrible cáncer hoy el pecado contagia cada vez más a las almas y las conduce a la muerte si miraseis con mis ojos veríais cómo se ha extendido esta verdadera epidemia espiritual que causa estragos en muchos hijos míos y los hace víctimas del mal es necesario que os convirtáis en instrumentos que yo utilizo para la curación de todos los pobres pecadores por esto os invito a caminar por la senda del amor y de la gracia divina de la mortificación y de la penitencia de la oración y de la santidad caminad a la luz del amor en estos tiempos el odio y el egoísmo desenfrenado se extienden por todas partes de manera cada vez más peligrosa mi adversario lleva la división por doquier a las familias a las comunidades religiosas a la iglesia a toda humana sociedad qué difícil se hace hoy comprenderse cuánto cuesta vivir en la comprensión y en el mutuo entendimiento entonces os pido que permanezcáis siempre en mi paz que os hagáis instrumentos de paz con todos por esto os invito con dulce severidad al silencio a gestos concretos de caridad y de comunión a ayudar al que se encuentra en alguna necesidad a decir siempre palabras de paz y de reconciliación a todos así difundiréis mi luz inmaculada en las tinieblas que se han extendido y contribuiréis a transformar vuestra vida terrena según el modelo de la que se vive aquí arriba en el paraíso donde vuestra madre celeste ha sido asunta también con su cuerpo glorioso altotin alemania 30 de agosto de 1984 ejercicios espirituales en forma de cenáculo con los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano de lengua alemana madre de la fe soy la madre de la fe soy la virgen fiel que contenta estoy hijos predilectos de Alemania Suiza Austria Holanda y Hungría por estos días de ejercicios espirituales que habéis hecho conmigo en forma de un cenáculo continuo cuánto consuela vuestra oración ardiente y perseverante a mi corazón inmaculado que hoy más que nunca está rodeado de una gran corona de espinas en estos vuestros países corréis un gran peligro que preocupa mi corazón de madre porque se difunden mayormente los errores se busca debilitar más los lazos que os unen al papa y también se aleja a muchas almas de la devoción hacia vuestra madre celeste entonces en estos días de cenáculo yo hago descender gracias extraordinarias desde mi corazón inmaculado sobre vosotros y sobre todos mis hijos consagrados os quiero obtener del espíritu santo el don de vuestra transformación espiritual que os conduzca a ser hoy valerosos testigos sed testigos de fe conservad en la verdadera fe a todos los que os han sido confiados por esto defendeos del peligro hoy tan difundido de caer en el error no no acojáis jamás ningún error desenmascaradlo cuando se presenta escondido bajo la apariencia de la verdad porque entonces se hace aún más peligroso no temáis si por estos juzgan desfasados y no actualizados porque al igual que Jesús también su evangelio es el mismo ayer hoy y siempre renovad con frecuencia con todos los fieles la profesión de vuestra fe y pedidme a mí madre de la fe la gracia de permanecer siempre en la verdad que os ha revelado mi divino hijo Jesús sed testigos de unidad sobre todo debéis estar unidos al Papa que Cristo ha puesto como fundamento de su iglesia hoy se puede salvar en la fe sólo aquel que permanece unido al Papa escuchadlo seguidlo difundid con valentía su magisterio estad unidos también a vuestros obispos con la oración con el buen ejemplo con una efectiva colaboración ayudadles a extirpar el error de la santa iglesia de Dios con vuestro testimonio de vida y animadles en su difícil ministerio con vuestra obediencia y con vuestro filial amor llevad a todos los fieles a esta unidad de vida con los obispos unidos al Papa entonces consolaréis a mi corazón hoy tan herido y dolorido a causa de la profunda desunión que ha penetrado en el interior de mi iglesia sed testigos de la verdadera devoción hacia mí en vuestros países existe actualmente una fuerte tentativa de alejarme de la vida y de la piedad de tantos hijos míos os toca ahora a vosotros la misión de hacerme resplandecer aún en vuestro camino por esto os invito a multiplicar los cenáculos de oración y de vida conmigo hacerlos por todas partes reunida a los fieles en torno vuestro a rezar el santo rosario a renovar y a vivir la consagración a mi corazón inmaculado cuanto más vuelva yo a resplandecer en la vida de la iglesia tanto más se alejarán de ella las tinieblas del error y de la infidelidad ánimo partid de este cenáculo con mi bendición materna en los momentos de mayor peligro yo seré vuestra defensa y protección se os ahorrarán muchos males en razón de vuestra respuesta tan generosa y ferviente a consagraros a mi corazón inmaculado y a caminar conmigo con vosotros bendigo a todos mis hijos sacerdotes y fieles de las naciones vecinas que particularmente sufren y ruegan en la esperanza de su próxima liberación Estrasburgo Francia 13 de septiembre de 1984 ejercicios espirituales en forma de cenáculo con los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano de lengua francesa en cenáculo conmigo hijos predilectos que contenta estoy de vuestro homenaje de oración y de fraternidad que en estos días de cenáculo continuo vosotros ofrecéis a mi corazón inmaculado estos son los tiempos en los que quiero que los sacerdotes mis predilectos y todos los hijos consagrados a mí se reúnan en cenáculos de oración y de vida conmigo en cenáculo conmigo os formo en la oración que ahora es necesario practicar cada vez más como el arma con la que debéis combatir y todos los espíritus del mal que en estos tiempos se han desencadenado con gran violencia es sobre todo una batalla que se desarrolla a nivel de espíritus y por esto vosotros debéis combatir con el alma espiritual de la oración que fuerza dais a mi materna obra de intercesión y reparación cuando juntos oráis con la liturgia de las horas con el santo rosario y sobre todo cuando me ofrecéis el santo sacrificio de la nueva y eterna alianza por medio de vuestra cotidiana celebración eucarística en cenáculo conmigo os aliento a proseguir en el difícil camino de vuestro tiempo para responder con alegría y con inmensa esperanza al don de vuestra vocación en estos tiempos son muchos mis hijos sacerdotes que se encuentran cada vez más solos rodeados de tanta indiferencia y falta de correspondencia sobrecargados de trabajo y por esto con frecuencia son vencidos por el cansancio y el desaliento ánimo hijos predilectos Jesús está siempre a vuestro lado y da fuerza y vigor a vuestro cansancio eficacia a vuestro trabajo y fecunda de gracias cuanto hacéis en el ejercicio de vuestro ministerio sacerdotal los frutos copiosos y maravillosos los veréis sólo en el paraíso y constituirán una parte importante de la recompensa que os espera en cenáculo conmigo os enseño a mirar los males de vuestro tiempo con mis ojos maternos y misericordiosos y os formo porque deseo que vosotros mismos os convirtáis en medicina de estos males sobre todo en vuestros países veis como la iglesia es violada por mi adversario que trata de oscurecerla con el error acogido y enseñado de herirla con el permisivismo moral que conduce a muchos a justificarlo todo y a vivir en el pecado de paralizarla con el espíritu del mundo que ha entrado en su interior y ha agostado muchas vidas sacerdotales y consagradas tres son especialmente las heridas que en vuestros países hacen sufrir a mi corazón inmaculado la catequesis que a menudo no se conforma ya con la verdad que Jesús os ha enseñado y con lo que el magisterio auténtico de la iglesia todavía hoy propone a todos para creer el secularismo que ha penetrado en la vida de muchos bautizados sobre todo de tantos sacerdotes que en el alma en su modo de vivir y obrar y también en su modo de vestir no se comportan como discípulos de Cristo sino según el espíritu del mundo en que viven si vieseis con mis ojos que grande es esta desolación que ha afectado tanto a la iglesia el vacío el abandono y el descuido del que está rodeado Jesús presente en la Eucaristía se cometen demasiados sacrilegios por los que no creen ya en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y por los que se acercan a comulgar en estado de pecado mortal sin confesarse ya jamás sed vosotros hijos predilectos medicina contra estos males con la mayor adhesión al magisterio de la iglesia y por esto sea cada día mayor vuestra unidad de pensamiento y de vida con el Papa dad a todos ejemplo de una vida santa austera recogida mortificada llevad en vuestro cuerpo los signos de la pasión de Jesús y también externamente el signo de vuestra consagración a él vistiendo siempre vuestro hábito eclesiástico oponeos en todo al secularismo que os circunda y no temáis si como Jesús también por esto os convertís en signo de contradicción sed llamas ardientes de adoración y de reparación de Jesús presente en la Eucaristía celebrad con amor y con íntima participación de vida la Santa Misa confesados con frecuencia y aconsejad y ayudad a los fieles a practicar la confesión frecuente celebrad frecuentes horas santas de adoración eucarística y llevad a todas las almas al corazón de Jesús que es la fuente de la gracia y de la divina misericordia entonces en cenáculo conmigo vosotros preparáis el segundo pentecostés que ya está a punto de llegar para que por la irresistible fuerza del espíritu de amor pueda ser de nuevo sanada la iglesia y renovado el mundo entero fátima portugal 20 de septiembre de 1984 ejercicios espirituales en forma de cenáculo con los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano de lengua portuguesa y española sed mis apóstoles cuánto consuela mi corazón inmaculado y dolorido este cenáculo continuo que en estos días estáis haciendo conmigo hijos predilectos de portugal y españa estad unidos en la oración así reforzáis mi obra materna de intercesión y reparación impetráis del padre y del hijo el don del espíritu santo que dulcemente transformará toda vuestra vida ayudáis generosamente a muchos hermanos vuestros e hijos míos predilectos que satanás hoy particularmente insidia hiere y engaña estad unidos en fraternidad creced cada vez más en el amor entre vosotros superad las asechanzas de mi adversario que sobre todo en vuestros países pretende llevaros a la división suscitando obstáculos a vuestra comprensión fraterna y a la mutua caridad que yo quiero la viváis de manera perfecta por esto os invito a todos a la pequeñez a la humildad a la docilidad a la sencillez sed niños que se dejan siempre llevar en mis brazos maternos para que mi plan pueda realizarse a través de vosotros sed también valientes testigos de vuestra madre celeste quiero ser glorificada en vosotros por medio de vosotros deseo ser cada vez más honrada sois llamados a ser mis apóstoles en estos vuestros tiempos tan difíciles sed mis apóstoles viviendo y difundiendo cuanto en estos años os he dicho yo misma llevo adelante mi obra del movimiento sacerdotal mariano por medio de todo lo que os he comunicado a través del libro de mis mensajes y del pequeño hijo que he escogido como instrumento mío para difundirla en todas las partes del mundo está todos cada vez más unidos a este hijo mío sólo así estáis seguros de caminar en la luz que os doy debéis estar vigilantes porque en vuestros países mi adversario hace todo lo posible por romper vuestra unidad sed mis apóstoles difundiendo por doquier sólo la luz de Cristo anunciad con valentía y sin miedo la verdad del evangelio que el papa y el magisterio de la iglesia propone aún a todos para creer y luego dad ejemplo de una vida en todo conforme al evangelio quiero conduciros a un alto grado de santidad para rechazar el ataque que mi adversario que especialmente en vuestros países intenta oscurecer 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 la iglesia con el secularismo ha penetrado profundamente en la vida de muchos hijos consagrados y en muchas casas religiosas sed mis apóstoles difundiendo mi luz y conduciendo a todos al seguro refugio de mi corazón inmaculado que grande es el trabajo que la masonería y el comunismo realizan en secreto para destruir mi iglesia que en vuestros países ha sido siempre esplendorosa y lozana responded a estos tenebrosos ataques difundiendo por doquier mi luz asegurad a todos que yo os he preparado para los sangrientos días que os esperan el seguro refugio de mi corazón inmaculado combatid con la oración y la penitencia que el santo rosario sea el arma de vuestra victoria soy la reina del santo rosario soy la madre de la fe soy la reina de la paz desde este lugar donde me aparecí como la mujer vestida del sol os bendigo a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Londres Inglaterra 24 de octubre de 1984 ejercicios espirituales en forma de cenáculo con los sacerdotes del movimiento sacerotal mariano de habla inglesa combatid hijos predilectos acojo con alegría la oración y la fraternidad que en estos días os une el cenáculo de vida conmigo a vosotros hijos predilectos de mi movimiento de Inglaterra e Irlanda esta tierra tan amenazada hoy por mi adversario pero tan amada y protegida por mí me uno a vuestra incesante oración para obteneros del Padre y del Hijo el don del Espíritu Santo que os confirme en vuestra vocación de alientos a vuestra acción apostólica eficacia a vuestro trabajo y consuelo a vuestras almas ánimo hijos míos predilectos porque estos son mis tiempos y yo os llamo a todos los que os habéis enrolado en mi ejército al combate por el triunfo de mi hijo yo os he formado para difundir la luz de Cristo de su verdad de su evangelio en estos días de oscuridad y de tinieblas vosotros sois llamados a ser mis apóstoles en los difíciles tiempos que estáis viviendo combatid mis predilectos con el amor que debe crecer en vosotros cada vez más hasta lograr alcanzar las mismas dimensiones de la divina caridad del corazón de mi hijo Jesús ved como en vuestros países mi adversario combate sobre todo por medio del odio que siembra por doquier la división y la discordia el egoísmo desenfrenado y la violencia y así muchos hijos míos caen a menudo víctimas del terrorismo y la sangre corre por vuestras calles haced que triunfe el amor y la bondad apagad el fuego del odio con la rociada de vuestra sacerdotal caridad convertidos en instrumentos míos para construir a vuestro alrededor la comunión y la fraternidad para esto llegad a todos pero especialmente a los más necesitados y a los más alejados con la ternura de mi amor materno combatid mis predilectos con la oración que debéis hacer en unión conmigo y se debe ofrecer a dios como vuestra contribución más preciosa para la salvación del mundo en vuestros países la iglesia se presenta aún dividida por tanto muchos sienten la urgencia de resolver el problema de su unidad bendigo los esfuerzos que se hacen desde tantas partes para conseguir recomponer la unidad de la iglesia pero os confío hijos que tan noble deseo sólo puede acontecer por un especial milagro del espíritu santo y por una singular intervención de mi corazón inmaculado por esto me es necesaria mucha oración se obtiene más con un día de intensa oración que con años de continuas discusiones orad con fe y confianza con recogimiento y perseverancia recitat bien la liturgia de las horas el santo rosario y la santa misa sea el centro de vuestra jornada apostólica multiplicar por todas partes los cenáculos de oración y de fraternidad os prometo que después del triunfo de mi corazón inmaculado vuestros países tendrán la alegría de ver nuevamente una iglesia renovada y unida que reflejará por doquier el esplendor de Cristo entregadme todos vuestros sufrimientos para mí son preciosos porque los puedo ofrecer a Jesús para que se unan a su perenne y sacerdotal intercesión por vosotros sobre todo en vuestros países mi adversario seduce con el veneno del neopaganismo y con una inmoralidad que cada vez se propaga más y cosecha víctimas entre tantos de mis hijos cuántos son los jóvenes seducidos por el vicio a la búsqueda de toda clase de placer y que atraídos por la enorme difusión de la impureza y de la droga viven como enfermos necesitados de ayuda para curarse y vuestros Por vuestro medio bendigo hoy a todos mis predilectos y a los hijos consagrados a mí, de vuestros países y del mundo entero. Santuario de Castelmonte, Udine, 9 de noviembre de 1984, durante la concelebración, inmediatamente después del Evangelio. Mis mensajes. Hijos predilectos, habéis subido hoy una vez más aquí, a mi santuario, a postraros delante de mi imagen tan venerada, porque es signo de una particularísima presencia mía entre vosotros. Habéis venido para impetrar mi protección sobre la Iglesia, sobre el mundo, sobre todo el movimiento sacerdotal mariano difundido por todas partes. Cuánto agradezco la Santa Misa que celebráis en mi honor. Con vosotros quiero que estén espiritualmente presentes todos los hijos predilectos de mi movimiento de los cinco continentes, porque ya han llegado mis tiempos. En estos años os he formado como madre a través de mis mensajes. Son muchas las palabras de sabiduría que he hecho descender de mi corazón inmaculado, para formaros según mi designio. Mis mensajes trazan ante todo un camino sencillo, luminoso, que os he señalado y que debéis recorrer cada día, para vivir la consagración que me habéis hecho, para crecer en mi amor y en la vida conmigo, para madurar cada vez más y prepararos a realizar el plan que os he trazado. Si algunos de vosotros, después de haberse consagrado a mí, se han detenido, ha sido porque no escuchan ya, ni meditan ni viven mis mensajes. O después de mi triunfo, estos serán luz para toda la Iglesia. Entonces se comprenderá todo lo que yo he hecho en estos años por vosotros. Meditad mis mensajes, vividlos. Si vivís todo lo que os he indicado y recorréis el camino que os he trazado, caminaréis seguros por la senda de la consagración que me habéis hecho y realizaréis el gran designio del triunfo de mi corazón inmaculado. De lo contrario, os detendrán las dudas, el desaliento, las dificultades, la oposición que encontráis. Os detendréis y no estaréis prontos a cumplir lo que he dispuesto para vosotros y que hoy es tan necesario para la salvación del mundo y la renovación de la Iglesia de la que soy madre. En estos mensajes os revelo también mi designio en su silenciosa preparación, en su dolorosa actuación y en su victorioso cumplimiento. Ya estáis a punto de llegar al término más doloroso y sangriento de la purificación, que se desarrollará en estos años, antes del gran triunfo de mi corazón inmaculado, con la venida del reino glorioso de Jesús a vosotros. Es un designio que abraza este siglo. En 1917 lo anticipé en Fátima, casi como anuncio profético, en el momento en que parecía evidente la gran lucha entre la mujer vestida del sol y el dragón rojo, que habría de durar durante todo el siglo como soberbio desafío a Dios por parte de mi adversario, en la certeza de que lograría destruir la Iglesia y llevaría a toda la humanidad a un universal rechazo de Dios. El Señor le ha concedido este espacio de tiempo, para que cuando termine el plazo la soberbia del dragón rojo sea humillada y vencida por la humildad, por la pequeñez y por el poder de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida del sol, que ahora reúne a todos sus hijitos en su ejército ordenado para la batalla. Ahora que llegáis a los años más dolorosos y sangrientos de esta terrible lucha, he intervenido personalmente para formarme mi ejército, a través del movimiento sacerdotal mariano, que es obra mía. Por esto he elegido como instrumento un hijo entre los más débiles, humanamente el más desprovisto, y lo he llevado a todas las partes del mundo para demostrar a todos que lo que está sucediendo se debe sólo a una personal y extraordinaria intervención mía. Por consiguiente, no temas, hijo, las dificultades que encuentras, cuando te parece que algún instrumento elegido por mí, engañado por Satanás, ya se niega a corresponder a mi designio. Ten confianza en mí, yo sola soy la capitana de mi ejército, yo sola soy la madre y reina de mi movimiento. Utilizo los instrumentos que me responden, escojo a otros cuando no me responden ya los que elegí. Yo misma llevo adelante cada día esta obra para la gran batalla que estamos combatiendo. Zagreb, Yugoslavia, 14 de noviembre de 1984. Ejercicios espirituales en forma de cenáculo, con los sacerdotes del movimiento sacerdotal mariano de la lengua slovena y croata. Mi urgente invitación. Hijos predilectos, acojo con alegría este continuo cenáculo de fraternidad sacerdotal y de oración que hacéis unidos a mí y vuestra Madre Celeste. Estáis en esta tierra donde mis hijos sufren y soportan el peso de innumerables padecimientos. En esta tierra tan perseguida por mi adversario y vuestro, pero tan amada y protegida por mí. Extiendo sobre todos mi manto luminoso y recojo en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. A través de vosotros, hijos predilectos, quiero difundir por todas partes, en estos países de Oriente, mi urgente y angustioso mensaje para que llegue a todos mis hijos. Soy la reina de la paz. Nunca como hoy, amenaza a la humanidad el peligro de la guerra y de una inmensa destrucción. Miradme a mí como aquella a quien Dios le ha dado la misión de traer al mundo la paz. Por esto os invito a invocarla con una oración incesante, confiada y hecha siempre en unión conmigo. Sobre todo recitad el santo rosario. Podéis así obtener del Señor la gran gracia de la conversión de los corazones, para que todos se abran a sentimientos de amor y bondad. De esta manera la paz podrá penetrar en el corazón de los hombres y después difundirse en las familias, en las naciones, en todo el mundo. Soy la madre de la consolación. En estos tiempos tan atribulados me pongo al lado de cada uno de vosotros para participar en los difíciles momentos de vuestra existencia. Estoy junto a vosotros cuando oráis y trabajáis, cuando camináis y reposáis, cuando gozáis y padecéis. Es para daros un signo seguro de mi materna presencia y para daros alegría y consuelo en medio de vuestros muchos padecimientos. Por lo que yo misma he escogido esta tierra para parecerme de una manera nueva, más prolongada y más extraordinaria. Los puros de corazón me saben ver, los pobres, los pequeños, los sencillos me saben escuchar, los humildes, los enfermos, los pecadores me saben encontrar. Si encontráis dificultades o impedimentos, no os entristezcáis porque no os es posible venir al lugar de mis apariciones. Cuando oráis, hacéis penitencia y escucháis mi materna llamada a caminar por la senda de la conversión y del amor. Vosotros espiritualmente venís al encuentro de la Madre Celeste que se manifiesta así presente en medio de vosotros. Soy la madre de la confianza. En estos tiempos, ¿cuántos son mis pobres hijos que se alejan de Dios porque se convierten en víctimas del error del ateísmo hoy tan difundido, sostenido y divulgado a través de todos los medios de comunicación social? Innumerable es el ejército de los que caminan en la oscuridad del rechazo de Dios, de la falta de fe, de la inmoralidad, de la injusticia y de la impiedad. La iniquidad cubre toda la tierra como una espesa capa de hielo y la copa de la divina justicia está ya colmada y rebosante. Ahora me revelo a vosotros para indicaros el camino de la salvación y del retorno a Dios. Si la humanidad no acoge mi materna invitación a retornar al Señor, estaré inexorablemente perdida. Por esto repito aún mi angustioso mensaje. Caminad por la senda de vuestro retorno al Señor. Convertíos porque todavía por un poco de tiempo es el momento favorable para la conversión. Convertíos y retornad a vuestro Dios. Desde aquí, por medio de vosotros, bendigo a todos mis hijos que viven en estas naciones, que tanto amo y protejo, porque deben soportar grandes pruebas y sufrimientos. Mis hijos de Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Polonia, Rusia y los de todo el mundo, que quiero recoger lo más pronto posible en el seguro refugio de mi corazón inmaculado. Don Goh, como, 8 de diciembre de 1984, fiesta de la Inmaculada Concepción, la voluntad de Dios. Participáis hoy, hijos predilectos, en la alegría del paraíso que exulta contemplando a vuestra Madre Celeste, tan colmada de privilegios, de gracia, de plenitud de santidad por su Señor, del cual se siente la sierva más pequeña. La exención de toda mancha de pecado, incluso del original, hace que mi vida sea un purísimo reflejo de la vida de Dios. Así mi alma fue llena de gracia y sus potencias se han orientado siempre a secundar de manera perfecta el designio divino. Mi mente ha estado abierta a buscar y amar la voluntad de Dios y mi corazón ha estado inclinado a cumplir con gozo y con completo abandono sólo la voluntad divina. Este es el camino que hoy os quiero indicar también a vosotros para recorrerlo si queréis seguir a la Madre Celeste en su designio de pureza inmaculada y de santidad. La voluntad de Dios. Ahí es donde se realiza también para vosotros vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que en la vida caminéis por la senda de un conocimiento cada vez más perfecto de Él. Sea la palabra de Dios el alimento cotidiano con que nutráis vuestro espíritu. Buscad esta palabra en el sagrado libro de la Divina Escritura. Saboread toda su belleza en el Evangelio de mi Hijo Jesús. A través de la sabiduría que os doy yo os conduzco a comprender más profundamente el secreto de la Divina Escritura para que podáis penetrarla, gozarla, custodiarla y vivirla. La palabra de Dios se ha hecho carne y vida en Jesucristo que es la revelación del Padre, la imagen de su substancia, el reflejo de su gloria. La voluntad de Dios la realizáis sólo cuando seguís con amor y con completa confianza a mi Hijo Jesús. Jesús debe ser mayormente amado, escuchado y seguido por vosotros sus hermanos, sus ministros y mis hijos predilectos. Cuanto más penetréis en el profundo misterio de su divino amor, como en un horno de fuego, tanto más os veréis purificados de los pecados, de la fragilidad, de las miserias y de todas vuestras impurezas. Si amáis y seguís a Jesús, también vosotros caminaréis por la senda de una pureza inmaculada y de una gran santidad. Cuando sucede todavía el caer en pecado, su misericordia os libera y en el sacramento de la reconciliación os reintegra a la vida de la gracia y a la íntima unión con Él. Cuando el desaliento prenda en vosotros la unión con Él, que se establece en la oración y muy especialmente en la Eucaristía, os da fuerza, introduce en vosotros nuevas energías de bien. Cuando la aridez os amenaza, la comunión con Él os abre a nuevas y profundas experiencias de amor y de alegría. Entonces realizaréis también vosotros la voluntad divina. que es la de vivir para conocer, amar y servir al Padre en una intimidad profunda de vida con el Hijo cuyo misterio el Espíritu Santo os revela cada vez más en su plenitud. Así responderéis al designio que tengo sobre vosotros para el triunfo de mi corazón inmaculado que se realiza sólo en el reino de amor, de justicia y de paz de mi Hijo Jesús. Todo el mal, el pecado y la impureza será lavada por su divina misericordia de forma que el mundo renovado cantará aún la gloria del Señor. 24 de diciembre de 1984 Noche Santa Todo ha sido ya revelado. Hijos predilectos, recogéos conmigo en oración en estas horas que preceden al nacimiento de mi Niño Jesús. Vivid en mi corazón inmaculado los momentos de la Noche Santa. Seguidme por la senda de una oración incesante que se haga coloquio de amor, de confianza y de filial abandono al plan de salvación del Señor vuestro Dios. Este abandono me llevaba sobre la onda de una gozosa experiencia de la presencia de mi Hijo. a quien sentía ya de una manera muy viva porque había llegado el momento de su nacimiento en el tiempo. Mi caminar hacia Belén se convertía sólo en un inclinarme dulce y materno a su divino deseo de llegar a vivir entre vosotros como hermano. Y hablaba con él en un coloquio hecho de silencios y escuchas, de contemplación y de amor, de adoración y de espera. De este modo mi incesante oración iba llenando el largo camino hasta llegar a la hospitalaria gruta. Y allí se hacía aún más intensa, más recogida, hasta entreabrir el velo que me separaba de entrar en un profundo éxtasis con el cielo del que salí con mi divino niño ya nacido. Seguidme por la senda de un sufrimiento comprendido, acogido y vivido por mí como humilde respuesta a cuanto en aquellos momentos me pedía el Señor. Un sufrimiento interior que el desarrollo de las circunstancias me proporcionaba, las cuales se presentaban como una petición de mi materna colaboración a su designio de amor. El tener que abandonar la casa de Nazaret preparada con tanto cariño, el fatigoso caminar hasta Belén en mi estado de ya inmediata maternidad, la inseguridad de lo que nos aguardaba, el rechazo de hospedarnos en una casa, el mísero refugio de una gélida gruta, eran otras tantas espinas que atravesaban mi corazón de madre. Pero comprendía que el Padre me pedía estos sufrimientos para preparar una cuna más preciosa a mi niño que estaba para nacer. Ahora os pido también a vosotros hijos predilectos oración y sufrimiento como personal colaboración para preparar una digna morada a Jesús que está a punto de retornar gloriosamente. Comprended el significado de mis maternas intervenciones, vueltas hoy más frecuentes, extraordinarias y urgentes. En esta noche santa se os muestra más claro mi mensaje que os doy como celeste profetisa de los últimos tiempos. Preparaos al segundo nacimiento de Jesús en gloria. Él ya está a punto de llegar para reinar entre vosotros. Los caminos por los que llegarás son los de la oración y del sufrimiento. Estos son ya los tiempos en que todos os debéis recoger en una oración continua y confiada como lo era la mía durante el largo camino hasta Berén. El tiempo de los proyectos y las discusiones ha terminado. A quien quiere escuchar y entender todo ha sido ya revelado. Los corazones de los hombres se han desecado por el odio y el pecado. Las naciones y los pueblos se rebelan contra Dios y su Mesías y grandes tinieblas los envuelven. La humanidad no quiere abrir las puertas a Cristo que viene. Se abran entonces las pobres grutas de vuestros corazones que en la noche profunda deben arder con la luz de una fe inquebrantable, de una esperanza segura y de una ardiente caridad y sufrid con paciencia y confianza. como para mí y también para vosotros los sufrimientos que el Señor os pide forman parte de su amoroso designio. Los dolores deben aumentar para todos cuanto más se acerca a su nuevo nacimiento. Acogedlos como ha hecho vuestra Madre Celeste. Caminad a la luz de la estrella que os indica que ha llegado ya el tiempo en que se verifican los anuncios proféticos que durante estos años se os han dado y vivid cada hora de vuestra vida en la mayor confianza y la gozosa espera del glorioso retorno de mi Hijo Jesús. 31 de diciembre de 1984 última noche del año los signos de vuestro tiempo hijos predilectos pasad en dulce intimidad conmigo las últimas horas del año que está por terminar cuántos hijos míos pasan estos momentos en diversiones y alcanzara y se emborrachan de vacío en medio de frivolidades y pasatiempos con frecuencia licenciosos y contrarios a la ley del Señor yo por el contrario os invito a pasar estas horas en oración en el recogimiento en un silencio interior para que podáis entrar en un coloquio conmigo vuestra Madre Celeste entonces con la misma confianza de una madre con sus hijos os revelo las preocupaciones las ansias las profundas heridas de mi corazón inmaculado y al mismo tiempo os ayudo a comprender y a interpretar los signos de vuestro tiempo así podéis cooperar al designio de salvación que el Señor tiene sobre vosotros y que quiere realizar a través de los nuevos días que os esperan vosotros vivís bajo una urgente súplica hecha por vuestra Madre Celeste que os invita a caminar por la senda de la conversión y del retorno a Dios hijos predilectos participad de mi preocupada ansiedad de Madre al ver que no es acogido ni seguido este mi llamamiento y sin embargo veo que vuestra única posibilidad de salvación está ligada solamente al retorno de la humanidad al Señor en un fuerte compromiso de seguir su ley convertíos y caminad por la senda de la gracia de Dios y del amor convertíos y construid días de serenidad y de paz convertíos y secundad el designio de la divina misericordia con cuantos signos el Señor os manifiesta su voluntad de poner finalmente un justo freno a la propagación de la impiedad males incurables que se propagan violencia y odio que estallan desgracias que se suceden guerras y amenazas que se extienden sabed leer las señales que Dios os manda a través de los acontecimientos que os suceden y acoged sus serios avisos a cambiar de vida y a volver al camino que os conduce a Él vosotros vivís bajo una preocupada y constante súplica de la Madre Celeste a permanecer en la verdadera fe y sin embargo veo angustiada como los errores continúan difundiéndose se enseñan y se divulgan y de esta manera se hace cada vez mayor entre mis hijos el peligro de perder el don precioso de la fe en Jesús y en las verdades que Él os ha revelado incluso entre mis hijos predilectos qué grande es el número de los que dudan que ya no creen si vierais con mis propios ojos qué extendida está esta epidemia espiritual que ha herido a toda la Iglesia la inmoviliza en su acción apostólica la hiere y la lleva a la parálisis en su vitalidad volviendo con frecuencia vacío e ineficaz incluso su esfuerzo de evangelización vosotros vivís bajo mi preocupación tan dolorosa al veros aún víctimas del pecado que se propaga observando cómo por doquier a través de los medios de comunicación social se proponen a mis hijos experiencias de vida contrarias a cuantos prescribe la ley santa de Dios cada día se os nutre de pan envenenado del mal y se os da de beber la fuente contaminada de la impureza se os propone el mal como un bien el pecado como un valor la transgresión de la ley de Dios como un modo de ejercitar vuestra autonomía y vuestra personal libertad de este modo se llega hasta a perder la conciencia del pecado como un mal y la injusticia el odio y la impiedad cubren la tierra y la convierte en un inmenso erial privado de vida y amor el obstinado rechazo de Dios y de retornar a él la pérdida de la verdadera fe la iniquidad que se propaga y lleva a la difusión del mal y el pecado he aquí los signos del perverso tiempo en que vivís ved no obstante de cuantos modos intervengo para conduciros por el camino de la conversión del bien y de la fe con signos extraordinarios que realizo en todas las partes del mundo con mis mensajes con mis apariciones tan frecuentes indico a todos que se aproxima el gran día del Señor pero qué dolor experimenta mi corazón inmaculado al ver que estas mis llamadas no son acogidas con frecuencia son abiertamente rechazadas y combatidas aun por aquellos que tienen la misión de ser los primeros en acogerlas por esto hoy me revelo solo a los pequeños a los pobres a los sencillos a todos mis niños que me saben aún escuchar y seguir jamás como ahora me es tan necesaria una gran fuerza de súplica y reparación por esto me dirijo a vosotros hijos predilectos y os invito a pasar de rodillas en continua oración conmigo las horas de esta última noche del año fin del año 1984